¿Sabías que el 1 de abril se celebra el día del libro LGTBIACO Plus? Hola, soy Elsa Ruiz y esto es... Hace mucho que no digo esto. Aquí me he emocionado muchísimo. Soy Elsa Ruiz y esto es Los Intran. Que no puedo. Mira, mete la intro de un vídeo antiguo que lo diga la Elsa del pasado. Hola, soy Elsa Ruiz y eres bienvenido, bienvenida y bienvenide una semana más a Los Intran Cityan. Gracias. Pues el 1 de abril se celebra el día del libro LGTBIACO Plus. Porque sí, hay muchas fechas del colectivo a lo largo de todo el año. Que no solo está el orgullo y ya está. Que la peña del colectivo lo somos todo el año. Que no solamente salimos del armario para el orgullo y ya está. Y por cierto, ya que estoy. Se dice orgullo o orgullo LGTBIACO Plus. No orgullo gay. Que todavía estamos en 2024 y ya me estoy viendo que este verano cuando se celebra el orgullo habrá titulares todavía que pongan orgullo gay. Si seguís llamando orgullo gay al orgullo o orgullo LGTBIACO Plus es como si vas a una tienda y ves que los precios están en pesetas, no en euros. Volviendo al tema. El 1 de abril es el día del libro LGTBIACO Plus que se celebra desde el 2015 gracias a la asociación Arcópolis. Se eligió este día el 1 de abril porque es la fecha del nacimiento del escritor Juan Gil Albert. Y en este día se celebran los libros de autores y temática LGTBIACO Plus. Sí, esos que quieren censurar siempre Vox y la ultraderecha de otros países. Así que para celebrarlo os traigo 23 libros que os recomiendo sobre temática LGTBIACO Plus para celebrar este día. La revolución asexual de Celia Gutiérrez editado por Egales. Es un ensayo sobre el tema asexual, la historia de este colectivo porque es una sexualidad tan válida como cualquier otra. Y sobre todo la eisfobia, el rechazo que sufre la gente que pertenece a este colectivo. Y además un listado de clichés y estereotipos con los que hay que ir acabando pero ya. Y también hay un listado de personajes asexuales en libros, series, pelis y cómics. La rebelión de las llenas, relatos corporales de personas intersex de Mer Gómez editado por Ediciones Bellaterra. Es un recopilatorio de testimonios de personas intersex del que yo os hablé más ostensamente en un vídeo anterior. Muy recomendable para conocer un poco más sobre este colectivo. La respuesta a todo. Lo que le preguntarías a una tía trans de Valentina Ver editado por Egales. Es un repaso a ese montón de preguntas que nos persiguen a las personas trans sobre curiosidades, mala leche y estereotipos y clichés que Valentina Ver, la autora, contesta de una manera súper divertida y súper fácil de leer porque es súper cortita. Es un cómic en el que Eki, el protagonista, empieza a salir con un chico que ha conocido por una app de ligoteo y en él empiezan a aflorar pues inseguridades, homofobia interiorizada y sobre todo mucha falta de autoestima. Ojo a las referencias frikis porque molan. Screen Queer 2, la venganza de Javier Parra. Editado por Dos Bigotes que es la segunda parte de Screen Queer en el que el autor Javier Parra repasa la representación LGTBQ Plus en el cine de terror. Derecho a cita de mi queridísima Roberta Marrero, segundo poemario de la escritora, artista e ilustradora Roberta Marrero donde trata muchos temas personales relacionados con el deseo y la identidad por ser una mujer trans. La noche que perdía la chica del pop de Adriano Moreno editado por Suma de Letras. Es una novela que nos cuenta la relación de amistad entre Quique, un chico gay que trabaja de prensa en una discográfica y lleva una cantante que gana un concurso de televisión musical y cómo se ayudan y apoyan para sobrevivir en la industria de la música que ya sabemos que no es todo bonito. Mutantes y divinas elementos de crítica transgénero de Ira Ibris con prolog de Carolina Melonia editado por Caótica Libros y que tiene ilustraciones de coral William Hill y un collage de Arturo Varela. Es un ensayo donde la autora llama a la revolución para acabar con el binarismo y el género pero no solo desde la teoría, que son muy fáciles, sino también desde las militancias y los afectos. Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada, editado por Tusquets. Novela de Camila Sosa, autora de Las Malas, donde cuenta la historia de una actriz trans que adopta a un niño y narra sus vivencias como madre tiendo trans. Lo que hay de Sara Torres, editado por Reservo Arbux. Primera novela de la autora que nos cuenta la historia de una chica que se enfrenta al duelo de su madre mientras la chica con la que se acuesta desaparece y su novia vuelve de Londres. La mala costumbre, novela de Habana S. Portero, editada por Seis Barral. Novela sobre la infancia y adolescencia de una chica trans durante los años 80 y 90 y cómo va descubriendo quién es mientras lucha contra los obstáculos y la transfobia. Coto privado de infancia de Paco Tomás, editado por Planeta. Novela en la que el protagonista es un hombre gay de 52 años que acaba de romper con su pareja y va a pasar las navidades con su familia y hace repaso de su vida marcada por el rechazo sufrido por ser gay, el bullying y el maltrato que sufrió durante su infancia. Vaquera invertida de Mackenzie-Wark, editado por Caja Negra y traducido por Mariano López-Seroane. Autobiografía de la autora, que es mujer trans, nos habla del proceso de descubrir su identidad y sus fallidos intentos de ser un hombre gay y hetero. El lugar que habito de Marina Bonilla, editado por Caóticas Libros. Es un álbum ilustrado muy cortito donde la autora recoge de manera breve y con ilustraciones la historia de tres personas trans refugiadas. Yo soy mi propia mujer de Charlotte von Mansdorf, editado por Tusquets y traducido por Teófilo de Lozoya. Memorias de la autora, mujer trans que sobrevivió al régimen nazi y a la dictadura comunista de la RDA y en los 90, ya como activista LGTBQ+, se enfrentó a skinheads y neonazis. Todas las veces que salí del armario de Eliana Kriwes, creo que lo he pronunciado fatal, editado por Plakton Pérez y traducido por Ana Tejero. En este cómic autobiográfico, la autora cuenta el proceso de aceptar su sexualidad y cómo tuvo que salir del armario muchas, pero que muchas, veces. Eres mi hija de Anabel Rodríguez Negret, editado por La Calle. Es una autobiografía que narra la experiencia personal de una madre sobre la transición de su hija trans. La mujer volcán, de Carla Antonelli y Marcos Dos Santos, editado por Plaza y Janés. Las memorias de Carla Antonelli, activista trans, política... Donde hace un recorrido por su vida que, con lo que ha habido Carla, más que una, aparecen muchísimas, porque madre mía, que arreglo que has tenido que pasar. Transporta a la infancia, de Frida Cartas, editado por Almadía. Autobiografía de Frida Cartas, la autora, que es una mujer trans y mexicana, repasa su vida y esos momentos donde se le dejó muy claro que ella era diferente y repasa su infancia y cómo fue construyendo su identidad de género. Cómo conoce a mi marido, de Yoshi Tsukizuki, editado por Distrito Mara. La autora adapta el libro de Ryosuke Nanasaki, activista de LGTBQ+, donde habla de su infancia y experiencias personales como hombre gay, hasta el matrimonio con su marido. El primer matrimonio entre dos personas del mismo género que se reconoció religiosamente en Japón. Híbridas impostoras intrusas de Danías A.M. Curbelo, con ilustraciones de la autora y prólogo de Lucas Plateo, editado por Ediciones Bellaterra. En este ensayo, la autora nos habla de cómo se ha construido la identidad de la mujer trans a través de referentes históricos y recientes, la mitología clásica, la cultura pop y también menciona los estereotipos transforos tan rancios que todavía existen. No binaries de Genesis P. Orrits, editado por Caja Negra y traducido por Juan Salzán. Autobiografía, memorias de la autora Genesis P. Orrits, cantante y artista de performance trans que falleció en 2020 y en su arte y performance quería acabar con el sistema binario. Que no se olvide de Marina Velasco Marta, editado por Salamandra Gráfica. Novela gráfica donde la autora recoge los testimonios de seis personas LGTBQ+, mayores, residentes en España, reales, que cuenta cómo fue su salida del armario y la represión que tuvieron que vivir por ser quienes son. Y hasta aquí mis recomendaciones de libros, cómics y mangas para el día del libro LGTBQ+. Más adelante os haré reviews más largas de cada uno, aunque si revisáis vídeos antiguos podéis ver que ya he hecho reviews de algunos de ellos. Dale a me gusta, comparte este vídeo con quien pueda interesarle y recomiéndame más libros LGTBQ+, en comentarios.